¡Suscríbete al canal! ¡Mira lo más Piero! ¡Piero también! ¡Qué patada de Piero! ¡Eres grande Piero! ¡Son unas gatas! ¡Nos van a vivir los daños! ¡Son unas sirvientas! ¡Usted con las sirvienes! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tremendo, tremendo problema para Cháquema! ¡Señoras y señores! ¡Por descalificación, ganan! ¡Hernández puede ser factor! ¡Hernández es factor! ¡Y la lejera extranjera, el Gizman, tiene al Rey de Reyes! ¡Tú me la vas a pagar todos los años que has utilizado mi nombre porque yo soy la original! Llegó de Estados Unidos De Conan para Rivera, tío, para el mundo ¡Esta belleza, cuya consigna es que sus rivales, hacen el piso, laven la cocina y sean su servidumbre! ¡Esas son las intenciones de esta belleza llamada SuperSexy Rey! ¡Chiquita, baby! ¡Chiquita, baby! ¡Sexista! ¡Llegó la reina! ¡Pero no cualquiera! ¡Suelta! ¡Sino la reina de reina! ¡El porte! ¡De la primera dama! ¡El aquí con toda su grandeza! ¡Mostrando al mundo! ¡El sex appeal al bailar! ¡Con ustedes! ¡De Monterrey! ¡Wow! ¡La reina de reinas! ¡Sexy Star! A continuación, Una mujer Que no le pide nada A nadie Ella tiene lo suyo Y también se vale chiflar Ella es Cintia Moreno Ahí está mi resto Aquí llega Una auténtica reina De México Si hay una mujer que le pueda ganar A Sexy Star Ya llegó Aquí está Si la vida te da revanchas Esta puede ser tu noche Con ustedes De la dinastía Fabi Apache Aunque lo pidan La decisión está tomada El privilegio De las damas de la Ciudad de México Deber De tener Tan cerca Al más guapo Don Fernando Landa El Tirante Lucharán Lucharán A ganar Lucharán A ganar una caída Señor Exadrilátero Camarón No vaya a pasar Lo que encabó No No toco madera Aquí nació esa frase O fue uno de los lugares Hablando de ello Fue más atrás Han notado algo Ustedes Los amigos de la televisión Nos están enviando un mail Esta es la primera vez Con exadrilátero En el Juan de la Barrea Es correcto Es la primera vez De sexy No Ay sexy Estar Que se hace Que hace La escoba Mira Si atacan Ahora Fabi Apache Y se va encima Una sexy rubia Realmente De polina Realmente la felicitan Si Luchísticamente En un par de años Ha madurado Pero increíble La empresa líder La que exporta Funciones Completitas Estados Unidos La que tiró Por viaje Está en Japón La que ya invadió Centro y Sudamérica Está presente Con ustedes A través de Televisa Deporte Si Triple A Sin límite Cuando vemos A sexy Estar No aprueba Lo que le dice La El conglomerado Y esta guapísima Rain Que bien se adaptó La lucha libre Mexicana Eso es algo Que yo le aprecio Y le valoro A mi comandante Que traiga Pero mira Digo Me ha costado Mi dinero No creas Tú sabes Que de cara Ponerle depa No Sale Cuesta Pero vale la pena ¿A cómo A rey Ah perdón No si Si te creo Si te creo Pues ahorita Que anda Digo que se lo voy a cargar Al comandante Pues no me queda otra Ale Dario Venga No pero que guapo Mujer que guapa Y así pega Así conecta Cintia Moreno Pero la Cintia Moreno Aguas Es una luchadoraza El público Empieza a chiflar Y empieza a apoyar A Cintia Moreno No sé Me da esa impresión No sé Hay gente de la capital Apoya a los técnicos Y habitualmente Con los morenos Han tenido gran Gran romance El público Y esa dinastía Tanto también Linda de los Apache Pero que decir De esta Lady Gaga mexicana Ahí están Del cuero cabelludo No es del todo válido Pero para el hijo De tirantes Las leyes son Para violar Pero tampoco No te pongas tan exquisito Que no es nada Desorbitado Lo que están haciendo También Digo Lo consignas Que bonito Pero pues espérame No te adornes Esto es lucha libre Y tiene que haber Esta fuerza Esta rudeza Y Rain puede hacer Lo que quiera Sabes que Te estás volviendo Y eso Gracias La próxima semana En triple A Sin límite La hermandad 1-8-7 Defienden Sus títulos Mundiales En parejas Ante Takeshi Morishima Y Taiji Ishimori Salud Refuerzos De la legión Extranjera Yo soy Abismo Negro El mejor rudo Vifer X3 Triple L Oye ¿Por qué se mete El hijo del Quirante? Porque estaba dando golpes Tocantitos Con el puño Pero no que si se podía ¿Escuchaste Amaroñas Lo que dijo? Bueno en ocasiones Si